Ya jugando tiempo adicional. Flerkin. Cardacho. Ribeiro. Ese es Gouillard. Faun. Está todo absolutamente invalidado. Hay un peligrosísimo tiro libre para el equipo brasileño. Entraron a Dagoberto. Lo atendieron a Dagoberto. Allí estaba la charla entre Matías... ¡Opa! ¡Opa! Nilton con Malvino. Nilton con Malvino. Se complicó la cuestión, ¿eh? Empezó entre Julio Batista y Flerkin. Bueno, Nilton tiene pocas pulgas, ¿no? Esto demuestra claramente que el equipo del poderío del Cruzeiro no está cómodo con el partido. Roja. Roja para Nilton y roja también para Matías Malvino. Es que lo decíamos, estaban a manotazo limpio tanto Nilton como Malvino. Esto cambia la estructura del juego. Atención para el segundo tiempo. Le van a pegar al arco. Viene Ribeiro, tiró. Golazo. ¡Gol! Del Cruzeiro. Everton Ribeiro lo hizo. A los 49 minutos y fracción. Está ganando el Cruzeiro. Formidable definición de Everton Ribeiro. Cruzeiro 1, defensor 0. Abre todo el pie para colocarla bien lejos del duelo de Martín Campaña. Mirá cómo te paga Cruzeiro. Mirá cómo te paga Everton Ribeiro. La situación que se generó con la Roja. Y le dice, te pago con la misma moneda que me diste allá en el Francini. Con un gol de tiro libre. ¿Qué digo con un gol? Con un espectacular gol de Ribeiro para ponerle 1 a 0. Dede. Lucas Silva. Egidio. La mueve el equipo brasileño. Lucas Silva. Otra vez con Egidio. Por el medio viene Rodrigo Sousa. Arriba Lucas Silva. Ya Julio Batista. Se lleva la pelota Batista. Atención. Le pega. Tiró. Golazo. Gol. Gol. Del equipo brasileño. Julio Batista. A los 17 minutos del segundo tiempo. La clavó dentro del arco. Definió notablemente. Encontró el claro. Le permitió un disparo defensor. Y Julio Batista mete al cruceiro. 2 a 0 arriba en el marcador. No llega Ceballos al cierre. No puede interceptar el envío del Coto Correa. Y el disparo monumental cruzado. Allá contra el caño de Julio Batista. Para poner este partido 2 a 0. Otro gol espectacular del conjunto brasileño. Para darle una clara ventaja. Con más espacio. Cruceiro era más peligroso. Y lo confirma en el marcador. Lo hace correr detrás de la pelota. El equipo brasileño. Defensor ahora. Ya metieron en profundidad. Campaña sin inconvenientes. Sí, será importante este marcador. Que mira lo que pasa ahora. Cruceiro se queda con el segundo lugar del grupo 5. Con la diferencia de más 3. Mientras que Defensor quedó con más 2. Y en la tercera colocación. Aquí viene G2. Atención. G2 tiró. Gol de Defensor. G2. Felipe G2 aparece. Exactamente a los 20 minutos del complemento. Y mete a Defensor. 2 a 1. Gran pase a la izquierda. Formidable aparición de G2. Aguantó con el cuerpo. Y definió por debajo de Fabio. 2 a 1 el partido. Enganche de Arrascaeta. Un jugador por el camino. Pase a la izquierda. No puede barrerlo. Rodrigo Sousa. Choca contra el físico del futbolista brasileño. G2. Remata el primer palo. Le pasa por debajo del cuerpo al arquero. Y Defensor ahora con este tanto. Cambia de nuevo la tabla de posiciones. Ahí saque desde el arco para Defensor. Se muere el partido. Se termina el encuentro en el Minerao. Continúa ganando. Cruzeiro 2 a 1 ante Defensor. Pero el conjunto uruguayo no pierde la segunda posición. En la tabla del grupo 5 de la Copa Bridgeton Libertadores. La derrota se produjo después de aquel minuto fatal. Cuando moría el primer tiempo. Minuto 49. Allá ese tiro libre a favor de Cruzeiro. Las expulsiones de Malvino y del futbolista Nilton. Y el golazo que mete Ribeiro para abrir el partido. Aquí viene Chino. Le queda la pelota para Cardacho. Estamos en el final del encuentro. Ganando Cruzeiro 2 a 1. Esto se termina. Señoras y señores. En el Minerao. Una victoria. Desde el esfuerzo. Está logrando el conjunto brasileño. Lo trajo al partido Defensor. Lo perdía 2 a 0. Lo descontó 2 a 1 con gol de Felipe G2. Silva. De Arrascaeta. Silva. Atención. Silva. Tiró. Tapó esta vez el arquero. El remate. Gol. 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 De Defensor. Emilio Ceballos lo hizo. En el minuto 93. Esto era lo que no quería el Cruzeiro. Esto era lo que no pretendía el Cruzeiro. Esto es lo que quería Defensor. Desde el temperamento. Desde la respuesta anímica. Y desde la capacidad. Se mandó Gastón Silva. Definió Ceballos. Lo hizo. 2 a 2 el partido. Pero si Cruzeiro no quería esto. Para qué durmió el partido como lo hizo. Cuando tenía posibilidad de sacar más ventaja en el marcador. El esfuerzo Defensor. El esfuerzo Defensor tiene la recompensa notable de Arrascaeta. Fantástica la incursión de Gastón Silva. La manera en la que gana el Claro. Se mete entre toda la defensa de Cruzeiro. Que queda mirando cómo se proyecta el Defensa. Obviamente no lo tenían en cuenta. No sabían ni quién era. Quebró las líneas. Se metió. Y después el remate que lo contiene Fabio. Dando rebote para una incursión. Llega por el otro sector. Otro defensa Defensor. Emilio Ceballos. Genera un defensa la jugada con la participación de Arrascaeta. Y lo culmina otro. Fantástico empate del conjunto uruguayo. Para soñar cada vez más con la clasificación a la siguiente fase. Enorme empate del equipo oriental. Las tribunas mostraban claramente el festejo de los hinchas de Defensor. La bronca de los hinchas del Cruzeiro. La tabla que muestra la U de Chile. Como puntero solitario con 9. Defensor queda segundo con 7. Comprometido el Cruzeiro con 4. Garcilaso con 3. Más 4. La diferencia de goles de Defensor. Un enorme empate. Lo perdía 2 a 0. Everton Ribeiro. Había anotado el primero. Julio Batista el segundo. Había descontado G2. Y finalmente Ceballos cuando se moría el partido. Anotó el empate.